Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo de Madaquiva Espero que os hayáis disfrutado con la presentación que nos abrimos Paco y yo Y más adelante nos vamos a abrir como ya dijimos una caja entera de sobres En este vídeo, en este vídeo de lo que os quiero hablar es que la semana, o sea el sábado 12 El sábado 12 de octubre tenemos el Open House El Open House es un evento en el que los jugadores que ya saben jugar a Magic Le enseñan a otros jugadores que quieren aprender Es un buen momento para aprovechar por si queréis pasaros por aquí por Madaquiva Con alguno de vuestros amiguetes, algún conocido Para que podáis, nosotros os enseñaremos O alguno de los chicos que se pase por aquí os echará una manita también para aprender a jugar a Magic Y podréis tener Vuestro macito gratis Os llevaréis un macito de estos Por ejemplo, están de todos los colores Este, el de Teceret Este es de agua Que bueno, a medida que vaya viniendo la gente Nos iremos quedando sin algunos Pero al principio podréis Escoger el que vosotros queráis Están los cinco colores, así que Bueno, los primeros que vengan Podrán elegir el que quieran El macito que lo conseguiréis Y luego tenemos El DCI El DCI es la tarjeta que te identifica como jugador de Magic Para que vayáis donde vayáis Podráis, podáis inscribiros en vuestro torneo En un torneito O directamente echando partiditas tranquilamente Y podréis jugar a Magic Como hemos dicho Es el sábado 12 de octubre Así que el que se quiera pasar a visitarnos Vamos a estar durante todo el día Mañana y tarde Enseñando a jugar a Magic Y disfrutando Disfrutando con la nueva ampliación Que tenemos ya muchas ganas De poder disponer de ella Así que esperemos que os paséis aquí a visitarnos Y un saludo para todos chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!